La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señala que en 2016 más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. La Organización Mundial de la Salud alerta que la obesidad puede aumentar el peligro de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis. Las enfermedades que se encuentran totalmente vinculadas con la obesidad son el problema del colesterol en la sangre. Muchas veces una alimentación alta en grasas y con déficit de nutrientes nos lleva a caer en una obesidad. Y entonces a nivel bioquímico nuestra grasa, perdón, nuestro colesterol sanguíneo se encuentra elevado. Entonces esto hace que tengamos también afectaciones cardiovasculares. Empezamos primero a nivel de la grasa y luego va hacia el corazón porque todo está vinculado. También empezamos a desarrollar hígado graso, hipertensión arterial, también producto de todo este déficit de una alimentación balanceada. Según Anadela Morales Meléndez, nutricionista de la clínica Nutribida, en ocasiones la obesidad es asintomática. Sin embargo, el cansancio y la ansiedad podrían ser una campanada de alerta para prevenir enfermedades crónicas que están asociadas con la obesidad. Muchas veces empiezan a sentir ansiedad, pequeños temblores, mareos, muchas veces debilidad o cansancio excesivo. Muchas veces las ganas de orinar son más frecuentes y entonces es cuando ya empezamos a sospechar de una diabetes también. La nutrición es una ciencia que es preventiva y es por eso que la visita con el nutricionista debe ser vinculada y tomada en cuenta cuando deseamos vivir sano. No ir al doctor hasta que ya tenemos la enfermedad desarrollada solo para empezar a tomar ya la pastilla. En este caso la nutrición es una ciencia que es preventiva. Una vez que ya estás en el diagnóstico de sobrepeso, obesidad, con un nutricionista puedes empezar a mejorar tus hábitos alimentarios y valorar qué son esos alimentos que estás consumiendo y cuáles son los mejores que debes de consumir. La especialista además recomienda que la dieta debe ser acompañada por ejercicios para mejorar las condiciones físicas y prevenir estas enfermedades. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.